Hola, 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 que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Aquí tengo a un grupo de personas fenomenal que está aprendiendo 12 nuevas maneras de ganar dinero en internet. Y les pido que les compartamos qué les está pareciendo esto, está bueno o no está bueno, una, dos y tres. Bueno señores, bienvenidos, estamos en el episodio 400 del Club de la Mente, oficialmente acabamos de comenzar con el episodio, te pido por favor, igual muchísimas gracias. Si no fuera por el equipo esto no sería nada posible. Bueno, 12 maneras de ganar dinero en internet, para los que no saben, ahora mismo estamos en vivo, nos están viendo en Perú, en Ecuador, en Puerto Rico, en Puerto Vallarta, en ese país. En todos lados, 12 maneras de ganar dinero en internet, hasta ahora estamos en la fuente número 8, quiero ver si están activos aquí. Señores, episodio número 400, finalmente, ha sido un trabajo difícil, un trabajo duro, se los puedo decir, a veces, no sé, muchas cosas, muchas cosas han pasado. ¿Saben qué? Tengo un objetivo en el episodio 1000, yo quiero escribir un libro que se llame El Club de la Mente. Y ese libro va a explicar todas las aventuras que en algún momento tuve que haber pasado, no había internet. Ahorita mismo, por ejemplo, estoy transmitiendo con el 3G de mi celular, que no sé si se va a cortar, no se va a cortar, etcétera, etcétera. En otra vez no había internet, no me acuerdo cómo hice, otra vez estaba en un lugar donde me dijeron, no va a haber internet ahí. Y yo le dije, ¿cómo que no va a haber internet ahí? Sí va a haber porque tengo que hacer mi transmisión, pero ahí no hay internet, no hay señal. ¿Cómo que no va a haber internet ahí si ahí voy a hacer mi transmisión? Y bueno, sí hubo internet porque hicimos la transmisión, ¿sí? Y tantas cosas, ya no sé, yo creo que tú Ana Luisa sabes más de qué cosas han pasado para que podamos seguir con este reto, ¿no? De leer mil libros en mil días. Ah, tengo que estar por aquí, ¿verdad? Porque si no, no sé. Saludos a toda la gente por allá. Bueno, vamos a hablar de 12 maneras de ganar dinero en internet. Compartan la transmisión, por favor, compartan la transmisión para que lleguemos a muchas más personas en todo el mundo. Y bueno, estamos hablando de 12 maneras de ganar dinero en internet. Ustedes van a poder ver cuatro maneras, que son las últimas. ¿Qué les parece si compartimos con la gente de toda Latinoamérica un poquito de estos conocimientos, ¿sí? Sí. Bueno, señores. Y vamos a enseñar a ser bebés. La gente que está aquí en México va a poder tener uno de estos bebés, señores. Hay personas que dicen, no, ese Gabriel todo el tiempo dinero, dinero, dinero. Les voy a decir algo, se los dije a los del Mastermind, ¿sí? Les dije, cuando yo voy a comer, ¿en qué me enfoco? En la comida. En la comida. Cuando yo me voy a bañar, ¿quién? Cuando me estoy bañando. Cuando me voy a dormir, ¿quién? Bien dormido. Y cuando voy a ganar dinero y a hacer negocios, ¿sí? ¿Qué? Ahora estamos en ese enfoque, en ese modo, ¿no? De enseñarles a compartirlo a ustedes, a ganar dinero. Y con alegría, porque yo todo lo disfruto, la verdad. No soy de Colombia, pero todo lo disfruto. Bueno, sigamos entonces. Fuente de ingresos número 8, Bitcoins. ¿Qué les parece? ¿Bitcoin? ¿Están felices o no? ¡Sí! Bitcoin es una criptomoneda. Criptomoneda, concebida en el año 2019. El término criptomoneda quiere decir moneda digital. ¿Quién había escuchado la palabra Bitcoins? Todos, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no había escuchado la palabra Bitcoins? Ok, wow, ok, increíble. Increíble, esta es una cosa que va a cambiar el mundo. ¿Sí? Moneda digital quiere decir no existe, no está ni en el aire, no lo puedo respirar, no no hay oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, nada. Nada más es digital. Así como ustedes han jugado esos jueguitos donde dice que ya se hicieron millonarios, pero cuando quieren sacar dinero no sale, pues está en internet, eso es, es dinero digital. Pero esta vez sí lo pueden sacar, pueden ir a un cajero y sacar dinero real. O pueden usar una tarjeta y comprar en un restaurante, zapatos, ropa, boletos aéreos, lo que quieran. ¿Sí? No sé exactamente, no investigué el número, pero Wikipedia lo puede encontrar, por eso no lo investigué. Lo inventó Satoshi. ¿Quién sabe eso? ¿Quién ha escuchado eso? Nadie. Ok. Satoshi no sabe si es un grupo de personas, una persona, un alma, si es un chino, un japonés, un francés, un italiano, un alemán, si está vivo, si no está vivo, nada de eso, ¿no? Sin embargo, inventó algo que se llamó criptomoneda. No sé exactamente en qué fecha, pero fue cuando por primera vez en la vida tuvo un valor la moneda. Compraron una pizza, ¿sí? Compraron una pizza con bitcoins. Así, digital. Yo te envío los bitcoins y tú me mandas la pizza. Ah, perfecto, estuvieron de acuerdo con eso. Por primera vez la primera transacción, creo que fue en el año 2009. El resultado, señores, ¿saben cuánto costó esa pizza? ¿Quién está viendo la transmisión? ¿Quién está viendo la transmisión? ¿Pero quién la está viendo? ¿Yo la estoy viendo? ¿Por qué suena ahí? Tal vez. Bueno, señores, entonces escúchenme dos veces, ¿me parece? Así se les queda mejor, se me escuchan dos veces, ¿sí? Bueno, la pizza costó 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins costó esa pizza. Y, ¿saben en aquel entonces eso significaba una pizza cuánto vale? 200 pesos. 200 pesos, perfecto. Hagan una división, 180 dividido a 10 mil, creo que es la división que tienen que hacer para saber cuánto valía cada bitcoin en ese entonces. ¿Sí? ¿Cuánto? 0.0001 centavos. Hoy en día el bitcoin vale 5.500 dólares. ¿Sí? Un bitcoin vale 5.500 dólares. ¿Qué significa? Que en el año 2009, hacia acá, ¿cuántos años pasaron? Ocho años. Si la persona que vendió esa pizza, que entregó la pizza, conservó los bitcoins, hoy en día sus bitcoins, 10 mil bitcoins, valen 55 millones de dólares. ¿Sí? 55 millones de dólares. Entonces, es una criptomoneda que muchos dijeron es estafa, no, eso no es cierto, son binomonedas digitales, se va a caer, nadie las regula, no existen, no están en la tabla periódica. Pero, hoy en día valen 55 millones de dólares 10 mil bitcoins. ¿Sí? Les voy a mostrar por qué es importante eso, ¿no? A mí qué me importa que un tipo que vende una pizza tenga 55 millones de dólares y no me va a prestar ninguno. ¿Sí? Pero, ¿por qué es eso importante para nosotros? ¿Y por qué algunos dicen que es el momento, la gente de finanzas muy importante en el mundo, dicen que es un momento importante para poder aprovechar esto? El mejor momento era a principios de año, porque valía mil dólares el bitcoins, y hoy vale 5 mil. Imagínense. A principios de año creo que valía como mil dólares, hoy vale 5 mil, 500. ¿Qué significa que si a principios de año ustedes hubieran comprado 10 mil dólares en bitcoins, hoy valdría 50 mil dólares? ¿Sí? ¿En cuánto? ¿En 8 meses? Algunos dicen, nadie sabe, que va a llegar a un millón de dólares el bitcoins. ¿Sí? ¿Quién sabe? Otros dicen que a mil, otros dicen que no sirve, etc. Cuatro maneras de ganar dinero mediante bitcoins. Les voy a mostrar por qué es importante. Porque para eso es que les estoy hablando de bitcoins. Porque es importante. ¿No? Uno como un ahorro. Muchos expertos en finanzas ya dicen eso. Es más valioso tener bitcoins que tener dólares, que tener pesos. Porque ¿qué pasa con el peso? ¿Sí? Aunque el peso y el dólar sigan a 18. ¿Cuánto está? 18. Aunque siga 18, cada vez vale menos, ¿no? Cada vez vale menos, cada año vale menos, cada año puedo comprar menos con ese dinero. Los bitcoins no, es lo contrario. Sube, 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 sube de precio. Cada día sube de precio. Cambia, fluctúa. No es que suba, pero sí ha subido en el tiempo. Empezó costando centavos, hoy vale 5 mil dólares. Después de 8 años de que apareció. Esa es una manera, comprar bitcoins. Comprar bitcoins y guardarlos. De hecho, tengo dos socios que todo su dinero lo tienen en bitcoins. Vendieron un apartamento y compraron bitcoins. ¿Sí? Vendieron un apartamento y primero compraron un carro BMW, después compraron no sé qué. Y después, con lo que les quedó, compraron bitcoins. No fueron muy inteligentes. Porque cuando lo compraron, valían mil dólares. Y hoy valían 5 mil dólares. Les quedaron 25 mil dólares. Pero imagínate, se convirtieron en 125 mil dólares en 8 meses. ¿Sí? Importante. Número 2. Trading o intercambio de bitcoins de alta frecuencia. ¿Vieron lo que explicó Liz al respecto de Forex? ¿Sí? Un tema complicado, la verdad. Yo no lo entiendo. Y es intercambio de bitcoins de alta frecuencia. Esta criptomoneda funciona igual que los dólares y los euros. Podemos intercambiarla entre otras, entre sí misma, venderla, comprarla. Se cotiza en plataformas especializadas exclusivamente. ¿Sí? No es igual que Forex. Es en otro lado. Yo no me voy a animar en esta conferencia a hablarles de, ah, yo les recomiendo esta página, esta otra, esta otra. Porque todo, esta cosa es tan volátil hoy en día. Próximamente puede ser que ya esté establecida, que un gobierno tome la moneda o cree en una moneda. China dice que ya va a crear una moneda de su país como tal virtual. Pero hoy en día no existe. Entonces una plataforma aparece, desaparece, aparece, desaparece. Por eso no me voy a animar a compartirles ninguna. Porque puede ser que yo les diga hoy esta y mañana ya no existe. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí puedes intercambiar criptomonedas, como si fueran dólares, euros o similares. Y ganar, ¿en dónde ganas en Forex? A ver si aprendemos. Sí, claro. En el intercambio, ¿no? Ayer valía uno, hoy vale uno cincuenta, gané cincuenta centavos. Exactamente lo mismo con Bitcoin. No es exactamente así, pero, bueno, exactamente así. Comprando y vendiendo Bitcoins de manera manual. Es otra manera de generar ganancias con Bitcoins. Comprando y vendiendo saludos a toda la gente que está ahí conectada. Un abrazo. Compartan la transmisión y comenten, por favor, aunque no los esté viendo hoy en día. Los voy a tener abandonados, pero es información importante. ¿Cómo es esto? Esto no es trading. Es comprar ahora y vendiendo después. ¿Cómo dicen? Yo fui a la universidad y al colegio. Estudié tres doctorados. Estudié dos maestrías durante 20 años. Y solo aprendí la regla de tres. ¿Se sabe en eso? ¿Cómo es? ¿Multiplicar y dividir? No, la regla de tres es compro a dos y vendo a tres. Eso aprendí todo. Esa es una manera de ganar dinero en el mundo que utilizan los más grandes multimillonarios del mundo. Esa es la manera que utilizan. Comprar a dos y vender a tres. O producir a dos y vender a uno y vender a cincuenta. Esa es la manera como lo hacen, la verdad. Pero es un ejemplo. Entonces, esto, de hecho, un amigo, que está ahí conectado, que lo digo, no sé si estás conectado. Gracias por las felicitaciones, ¿eh? El episodio 400 es muy feliz por eso. No lloro porque estoy en vivo, pero bueno. Entonces, compró a dos y vendo a tres. Un amigo compró, cuando el Bitcoin estaba a tres mil dólares, compró medio Bitcoin. Solo medio Bitcoin, solo tenía mil quinientos dólares. A la semana, el Bitcoin estaba como a cuatro mil quinientos. Y entonces lo vendió, ¿en cuánto? Medio Bitcoin le costó mil quinientos. A la semana, subió a cuatro mil quinientos, vendió al medio Bitcoin aproximadamente, ¿qué? Dos mil doscientos dólares. Ganó setecientos dólares. ¿Cuánto? Pues ganó como quinientos, setecientos dólares en una semana. ¿Y qué hizo comprar Bitcoins cuando bajó? Como ahorita el Bitcoin está como una locura, ¿no? Toda la gente no sabe qué va a pasar, si va a quebrar, si va a ascender al cielo. Nadie sabe lo que va a pasar con esa moneda. Entonces, todos se asustan. Cuando baja el precio, todos empiezan a vender, 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 vender. Igual que las acciones de la bolsa de valores de Wall Street, ¿no? Empiezan a vender, vender, vender. Y a barato, a vender barato. Porque dicen, aunque sea algo que me quede. Tú aprovechas y compras. Cuando sube el precio, ahí va. Vendes. Que es básicamente como lo del trading de Forex, pero de manera manual. Y plataformas con rentabilidad garantizada. Yo me animo a hablar de esto solo porque nosotros estamos ganando dinero con esto. Y bastante dinero. Pero no me voy a animar a decirles ninguna plataforma en específico. ¿Por qué? Por lo que les digo. Hay gente que ha perdido millones de dólares, literalmente, con este tipo de cosas. Hay gente que dice que eso no es real, etc. Y hay gente que gana dinero con eso. Hay que saber en los negocios, en la vida. Ser muy audaz, ¿sí? Audaz para saber en qué momento entrar y en qué momento salir. Es como Wall Street. Ahí Wall Street la gente no gana dinero porque tiene bonita cara ni traje de 2.000 dólares, ¿sí? Gana dinero porque sabe cómo hacer para moverse en ese mercado tan complicado. Entonces existe todo tipo de plataformas que te ofrecen rentabilidades de 1.9% diario hasta 50% mensual. Del dinero que tú pongas en la plataforma. Problema, quiebran en una semana y tú te quedas sin nada, ¿sí? Entonces hay que saber informarse adecuadamente. Pero es una de las cuatro maneras. Voy a repetir rápidamente. Una vez ahorrando en bitcoins, guardando tu dinero en bitcoins en vez de en el otro. Nadie te lo va a quitar porque la única manera de que te lo quiten es que te pueden hackear. Eso sí, te pueden hackear un millón de dólares fácil. O sea, no fácil, pero lo pueden hacer. Porque no lo tienes como en el banco, ¿no? La única manera de que te quiten tu dinero en el banco es que el banco quiebre. No hay otra manera. Aunque te rogan la tarjeta de débito, pero eso no pasa, ¿no? Entonces. Ah, no pasa. Estamos andando. No, no, no. Porque se cuenta en el banco. Eso no pasa. El otro trading. Intercambiar monedas en alta frecuencia quiere decir mediante software. Comprando y vendiendo bitcoins de manera manual. Si no sé usar software, si no entiendo eso, me da miedo. Puede ser comprando y vendiendo. Saludos, señores. Gracias por estar conectados. Y plataformas con rentabilidad garantizadas. Me metes mil en un mes te dan mil quinientos. Pero hay que saber informarse para estar en eso. Esta sería la más riesgosa de todas. Acuérdense de un principio económico que dice que mayor riesgo. Mayor beneficio. Mayor beneficio. Y si no tomas riesgos, pues el beneficio es menor. Pero sí, hay que saber informarse muy bien. O sea, el gran secreto para ser multimillonario, dijo Warren Buffett, o para ganar mucho dinero. ¿Cuál es? Son dos reglas. ¿Quién se las sabe? No pierdas dinero, repite la regla número uno. Así es. Regla número uno, no perder dinero nunca. Regla número dos, nunca te olvides de la primera regla. ¿Sí? Gran, secreto, importantísimo. Hay que aprender a ser muy audaces en el uso de nuestros recursos. Esfuerzo, tiempo, dinero. ¿Sí? No me esfuerzo donde no me corresponde. No gasto tiempo donde no me corresponde. Y no gasto dinero en donde yo no tengo una idea. Un tonto y su dinero no permanecen juntos mucho tiempo. Sí, se separan, se separan. Fuente de ingresos número diez, eventos presenciales. Justo aquí estamos en un evento presencial. ¿Ya se están aburriendo aquí o no? Los bitcoins son seguros. No, ok. ¿Aquí? No, tampoco. Perfecto. Hay un gran problema en el mundo hoy en día y es la falta de atención. ¿Quién ha chateado mientras estamos en la conferencia? No, ya. No les creo. Nadie ha chateado. ¿Quién ha hablado por teléfono? ¿Quién ha visto televisión? ¿Netflix? ¿Una película? No, hay personas que ponen en su Facebook, yo la vez pasaba bien, mientras paso el tráfico de la ciudad de Efe, miro una película en Netflix. ¿Y cómo le haces? Digo yo, para ver la película en Netflix mientras pasa el tráfico. ¿Lo ponen aquí enfrente o qué? ¿Sí? Hay un gran problema y es ese. Están manejando y hablan por teléfono. Están en el chat. Ya lo dije, ¿no? Definitivamente. Y la única manera o una gran manera para venderle a grandes grupos de personas simultáneamente es mediante eventos presenciales. O sea, yo les vendo a todos ustedes y ya me hice millonario. Hay una gran manera para venderle a grandes grupos de personas. Y es mediante eventos. No importa lo que tú vendas. ¿Sí? Hay personas que hacen páginas web y hacen conferencias donde les enseñan cómo integrar su negocio en internet. Y luego les ofrece el paquete de hacerle la página web. Hay personas que hacen marketing para servicios, ¿cómo es la palabra? De abogados. Legales. Y hacen una conferencia presencial en donde hablan del tema, explican por qué es importante X, Y, Z servicio y luego le ofrecen el servicio. Hay empresas de seguros que hacen lo mismo. Las más famosas que han hecho eso en el tiempo son las de hoteles, ¿no? ¿Sí conocen eso? Sí. Que muchos tienen malas experiencias con eso, ¿cierto? Pero no hay necesidad de hacerlo a ese nivel de... No, conocí a uno, no sé si... Que se mataba los zapatos en la mesa y decía, ¡Entonces, señores, vamos a comprar! Así, ¿no? Y, wow, no, no, no. No es ese nivel de... Así como la película aquella, ¿no? De que tiraban el dinero y no sé qué. No, pero sí atraer a personas interesadas en un tema. Y como están interesadas y tienen deseos, necesidades y gustos, ¿qué hacemos? Pues tienen una necesidad. Nosotros se la podemos solucionar. ¿Cómo se llama eso? Venta. Venta sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo te ayudo, pero tiene un precio. Porque yo voy a usar mi tiempo, mi esfuerzo, mis recursos, mis conocimientos, etc. ¿No? Saludos a la gente. Hay que saber invertir. Dice, sí, sí, hay que saber invertir. Si ustedes no saben invertir, no se metan a bitcoins porque van a perder mucho. Con eventos presenciales puedes tener audiencias de 50, 100 o hasta 500 personas en el mismo lugar. De manera física. Prestándoles atención. Así como ahora, ¿no? Aquí tengo... ¿Cuántas? ¿Como 50? Bueno, como 50 personas aquí que están poniendo atención. Algunas no, no se durmían ahí atrás. Vamos a estar roncando. Bueno, prestándoles atención. ¿Por qué yo le llamo ganar dinero en internet si estoy hablando de un evento presencial? ¿Por qué creen? ¿Por qué todo se convocan en internet? Porque la gente está en el internet. Sí, así es. Se trata de sacarlos de ahí para que puedan prestar atención por un segundo. ¿Sí? Y ahí les ofreces tus productos. Lo que sea que es tu producto. Tu coaching, tu asesoría, tu franquicia, yo no sé qué vendes. Piensa, ¿no? O el proyecto que tú tengas. Súper rentable es de las cosas que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque el gran secreto es convocar a personas segmentadas que asistan a tu evento utilizando el internet. Si yo hubiera puesto allá afuera seis cedecanes disfrazadas de pollo repartiendo volantes y diciendo, ¿quién quiere ganar dinero? ¿Hubieran entrado personas o no hubieran entrado personas? No. ¿Cómo no? ¿Hubiera puesto seis cedecanes disfrazadas de pollo repartiendo volantes? Ahí. ¿Hubieran entrado personas? Depende de las personas. ¿Depende de qué? Del distraz. Depende del distraz, dicen. ¿Qué tal? Pero, ¿qué pasa? O si hubiera puesto, yo no sé, así como tú vas a Nueva York y ves que tú estás tratando de captar tu atención, ¿no? Ponen por allá un payaso, ponen por allá un león que está saltando adentro de la boca de una persona o cosas así, ¿no? Y, ¿pero creen que son segmentadas o no son segmentadas? ¿Sí? Entonces, el secreto es llamar a las personas, convocar a las personas que les interesa eso. Y se hace a través del internet. ¿Pero cómo llenamos un salón presencial usando internet y las redes sociales? Dentro de todas las ideas que tienes de negocios, que has tenido, dentro de todos los productos o servicios que tú tengas, ¿crees que podrías utilizar un evento presencial para vender un producto? ¿Quién cree? Sí. ¿Sí? No todos, ok, pero sí muchos. Eso está muy bien. ¿Cómo llenamos uno? El primer paso, directo a la práctica, como han visto en todos, es hacer publicidad con un video o con una imagen que invita al evento sobre un tema específico. Es un evento gratuito o de bajo costo. Sí, normalmente en Colombia nosotros hemos hecho eventos hasta de 5 dólares y empresas de multinivel hacen eventos hasta de 5 dólares. Porque lo que importa es, bueno, que sepamos que están interesados de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo pongan su dinero donde está su boca? Dicen algunos, ¿no? En inglés, put your money where your mouth is, creo. Bueno, todavía estoy aprendiendo las clases, la maestra me está enseñando. Entonces, es un evento gratuito o de bajo costo a donde los invitas, ¿sí? Y simplemente tienen que hacer una cosa. ¿Qué creen que tienen que hacer? Ya que han aprendido el método, básicamente, para conseguir prospectos. Ustedes ponen esto, conferencia de Ciudad de México, 12, fuente, sábado 14. ¿Quién vio esa foto? Por ahí algunos, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué creen que tienen que hacer después de que ponen esto? ¿A dónde los mandan? Ese es el gran secreto de la vida. El segundo paso es pedirles que te envíen un mensaje a tu celular. WhatsApp para confirmar su lugar gratuito o su lugar pagado. Salud, salgente. Su lugar gratuito pagado. Y de esta manera vas a tener su teléfono. ¿Sí? Ah, no, ya volvió, ya volvió. Gracias. ¿Tenemos buen internet o no tenemos buen internet? ¿Y eso qué es el 3G? ¿De otro país? De Guatemala. ¡Ja! Sí, Carlos del Lima, hoy sí te quiero. ¿Sí? No, porque normalmente el internet no sirve, ¿no? Y aquí en México casi no sirve el internet, ¿no? Casi. Se trama mucho, así es. Aunque tenga de 100 megas, no sirve. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, los mandamos a WhatsApp. Ese es el siguiente paso. Después que ya tiene su teléfono, la idea es claramente invitarlos al evento presencial con una duración promedio de dos horas como este, donde les das información importante, les enseñas algo importante que no sabían y luego les ofreces soluciones para sus productos, para sus problemas. ¿Sí? Esa es la manera. ¿Sí? Les ofrece soluciones para sus problemas. Porque a mucha gente no le gusta esa palabra, ¿no? Las ventas. A mí me gusta porque es la única... ¿Saben qué es ventas? Comunicarse. Para enseñar, para comunicarte con otro y que otro te entienda lo que tú le quieres decir. Eso es ventas. ¿Sí? No es nada más que me des dinero. Si yo digo, hey, ¿quieres ir al cine? Y tú me dices, no. ¿Pero por qué no quieres ir al cine? Ah, porque no tengo dinero. ¿Y si yo te invito? No, tampoco. ¿Y por qué? Si yo te estoy invitando y dijiste que no tenías dinero. Ah, porque... ¿Ah? ¿Qué dicen? Ese día estoy ocupado. Y entonces al final lo convences, ¿no? O lo convences a la persona de que vaya al cine. ¿Eso cómo se llama? Venta. Exactamente. No importa si eres actor, cantante, bailarín, saltarín. Lo que sea que seas, necesitas aprender a vender. Entonces después de eso, al terminar la conferencia, les ofreces algo. Que les ayude en su vida a mejorar. Relacionado a lo que la gente iba a escuchar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? 10% de las personas de promedio compran un producto si eres bueno. Pero siempre alguien va a comprar. Nosotros hemos hecho los peores errores en la vida, se los puedo decir. Los peores errores de nuestra vida los hemos cometido en frente de 250 personas. Cientos de veces. Por eso yo no tengo miedo de contar chistes y payasadas. ¿Sí? Porque cientos de veces hemos cometido los peores errores en la vida. ¿Sí? El secreto para hablar en público dice hay que verlos a todos desnudos. No, no es así. ¿Sí? ¿Sabes cuál es uno de mis secretos para hablar en público? Es preocuparme más porque la gente que me vea aprenda, reciba el mensaje, sabe inspirada, que por cómo estoy vestido. Ya se me rompió aquí, esto no se me abre cada rato. ¿Y qué? ¿Sí? Lo que a mí me importa es que ustedes aprendan. Que se lleven algo, que vayan a su casa y digan, ok, ya voy a poder hacer, aunque sea un poco. Antes no usaba fanpage, ya tengo fanpage. Antes no usaba whatsapp para vender, ya uso whatsapp para vender. No pagaba publicidad, ahora ya pago. Eso va a mejorar 1% de tu negocio. 10%, 50%, 100%, 300%, lo que sea. Pero aquí voy a vender 50 negocios. O no hago negocios, el tipo me cayó horrible. ¿Sí? Gordísimo, porque cada rato me trajo los billetes con su cara. Pero dijo algo que me llama la atención, algo, lo que sea. ¿Sí? Lo que sea. Entonces para eso es. Y ya, tú ganas dinero, 10% de las personas compran y obtienes rentabilidad. Rentabilidad como es cuando gastas menos de lo que tú ganaste. Eso es rentabilidad, ¿no? Yo invertí un millón de dólares, gané dos millones, gané. ¿Sí? Invertí un millón, gané 500, perdí. Eso es con respecto a los eventos presenciales. Publicidad, whatsapp, evento, venta. Fuente de ingresos número 10. ¿Cómo van? ¿Ya se aburrieron? ¡No! Ok. ¿Ha aprendido algo? ¿Cómo le diga alguna cosa? Sí. ¿Sí? ¿Quién no? Si alguien no ha aprendido nada, dígame para que yo le diga algo que haya aprendido, por lo menos. ¿Alguien no ha aprendido nada? Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes, señores. Ese tipo que se desnudaba enfrente de todos. Es la camisa que se me rompe. Fuente de ingresos número 10. Es Amazon, Kindle. ¿Quién ha comprado en Amazon? Ah, no ha comprado en Amazon. Bueno, ¿quién ha comprado por internet? Lo que sea. Todos, ¿no? Todos. ¿Sí? Bueno. Vender tus libros electrónicos en Amazon es una buena fuente para conseguir prospectos, para posicionarte como experto y conseguir clientes de alto nivel. ¿Sí? Vender tus libros. ¿Abogados tienen libros en Amazon? ¿Médicos tienen libros en Amazon? ¿Odontólogos tienen libros en Amazon? ¿Qué otros hay? ¿Ingenieros tienen libros en Amazon? Coaches, psicólogos. Coaches, psicólogos, terapeutas. Deportistas. Deportistas. Los que cantan canciones. ¿Cómo se llaman? ¿Cantantes? Tienen libros en Amazon. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una buena fuente para darte a conocer y después llevarlos a productos de mayor nivel. ¿Sí? Entonces, esto quiero que te lo aprendas. Amazon, ¿qué es uno? Esa es la manera de hacerte millonario. Hacer miles de dólares mensuales. ¿Hay gente que lo hace? Sí. ¿Como quién? Como Robert Kiyosaki, como tal, tal. Que venden un millón de libros al mes. ¿Sí? Bueno, yo creo que ni ellos venden un millón de libros al mes. Bastante, pero no un millón de libros al mes. Entonces, no es para hacerte, para ganar dinero solo con eso. Como les dije, las doce fuentes, la idea es que las integren. Que las integren todas. Que tienes tu libro. Después del libro les vendes un infoproducto. De los infoproductos tienes marketing de afiliados. Del infoproducto les vendes un coaching o una membresía. Después les llevas a un evento presencial. Después les haces un servicio personalizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un embudo, como ganan todos, ¿no? Los celulares estos que ganan a veces, los celulares estos que compramos nosotros, que están el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, todos, ¿cómo ganan? Porque volvemos a comprar el cuatro, después ponen el cinco, después el seis, después el siete, después el ocho y cada vez es más caro y cada vez es más grande. ¿Sí? Después van a terminar con un celular así como de 20 mil dólares, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es una manera de hacerte millonario. Realmente las ventas de Amazon sirven para conseguir más gente. Que quieran comprar tus productos digitales, ir a tus conferencias, comprar tu coaching, tus asesorías, tus servicios, tus productos físicos. Hay una empresa que vende máquinas de ejercicios, máquinas para perder peso. Y tiene un libro que se llama El reto de los siete días o algo así. El reto de los siete días. Entonces, y en el libro de Amazon, que ha vendido como cien mil copias, o sea, creo que vale como dos dólares, o sea, no ha ganado nada, cien mil copias, explica el reto de los siete días con la máquina. El reto de los siete días con la máquina. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es? La gente lea, yo voy a perder peso, voy a perder siete días, y mire, todo es con la máquina. Entonces, ¿qué hago? Sí, cincuenta mil de los cien mil se enojan. Ah, no, la máquina. Ah, sí, pero los otros cincuenta mil compran la máquina. Sí, entonces todo tipo de productos. Por eso te pongo ejemplos para que pienses cómo tu producto cabe dentro de esto. Sí, porque hay gente que dice, no, eso no sirve. Para mí, para mi caso especial en el mundo, el resto de personas en el mundo sí puede aplicarlo menos yo. No, también lo puedes aplicar. Si piensas un poquito. Simplemente tienes que ir a la página de aquí, direct publishing, puedes verla ahí, kdp.amazon.com De hecho, aquí tenemos un señor que les voy a... ¡Ey! ¿Quién me consigue? Ah, aquí está el cargador. Gracias, gracias, hermano. Tengo aquí a un señor que les voy a presentar al final de la conferencia. Si te puedes preguntar de pie, Osvaldo, yo lo agradezco. Este señor es, ¿qué? Te llamó Amazon una vez para decir que eres el libro más vendido de México, ¿no? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Un aplauso! Ahora se lo voy a presentar al final de la conferencia rápidamente, que tiene algo muy, muy valioso, muy valioso. Y es un súper amigo mío. Entonces, fíjense. Van a esta página y crean su cuenta de Amazon. La misma cosa para comprar. Entonces, en vez de usarlo para gastar dinero, comprar zapatos, comprar helicópteros al control remoto, compren. Usanlo para vender sus libros, ¿sí? Si no está ahí, no, ya está. ¿Será? Puede ser. Muchas gracias. Eso es muy interesante. Lo que les estoy hablando está en el libro las 12 nuevas fuentes de ingresos por internet. ¿Sí? Solo que más detalle, la látima, más páginas, más texto. Y yo lo puse hoy en la mañana en línea. Hoy en la mañana, como a qué hora, amor, como a las, yo no sé, como a las 2, 10 de la mañana, más o menos. Y ahora que revisé, como 30 minutos antes de empezar la conferencia, decía, en línea, ¿sí? Y entonces, si tú vas a Amazon y buscas Gabriel Blanco, las 12 nuevas fuentes de ingresos por internet, ahí está el libro y lo puedes comprar. ¿Sí? Entonces, si lo compras, no, mentira. Pero, ya, hoy en la mañana lo puse. Hoy en la mañana lo puse. Y ya está disponible a la venta. No he mandado un correo a mi lista, ni Whatsapp, ni nada de eso. Porque la verdad es que 10 valen 9 dólares, ¿no? Y si yo vendo 100 de esos, ¿cuánto gano? Pues no mucho. ¿Sí? ¿Cuánto es? Como 1000 dólares. ¿Sí? Entonces, no gano tanto dinero, por eso no los promociono tanto. Nada más la gente que quiera llegar y comprarlos. Pero, ¿sabes qué? Dentro de este libro hay un montón de enlaces que te llevan a uno de nuestros cursos, a otro de nuestros cursos, a mi página web, a mi canal de Facebook. Y ahí conoces cuáles son las cosas que ofrecemos para emprendedores, para empresas, para todo tipo de personas. Y luego de eso, se convierten en clientes de mayor nivel. Porque pagaron un reporte de 9 dólares, un producto de 9 dólares, pero después compran otro reporte de 500, de 1000, de 2000, de 10.000. ¿Sí? Ese es el gran negocio. ¿Sí? Ese es el gran negocio. Y lo más importante es, en la mañana lo pusimos en línea. ¿Sí? Dice que se tarda 72 horas, pero no es cierto, porque lo puse ahorita, a las 10 de la mañana. Y, qué bueno que tenemos audiencia. ¿Ves qué día es? Sábado. Sábado, sí. Los viernes no hay nada de audiencia, todos están de fiesta. Sí, de veras, los viernes baja muchísimo la gente en internet. Entonces, váyanse de fiesta con ellos mejor. Fuente de ingresos 11. Telemarketing digital. Esta, te digo, es la mejor estrategia. Dentro de todas las que vas a necesitar, aprendete esta. Te voy a compartir cosas muy importantes ahorita. Quiero que prestes muchísima atención a esto, porque de verdad, esto es lo que más nos está haciendo ganar. Obtener ganancias, hacer ventas y crecer nuestro negocio hoy en día. Ya hemos hablado de todo el libro de la falta de atención. Hay personas de todo el mundo hoy en día distraídas, ¿no? Distraídas. Que no saben ni lo que están haciendo, se topan con las paredes, cuando van chateando. ¿Han visto eso, no? Van chateando y se caen en los hoyos ahí que hay por ir chateando. Entonces, ¿qué pasa? Lo menciono tantísimo esto de la atención, porque es el principal reto que tenemos como empresas hoy en día. Captar la atención del prospecto. No importa lo que vendamos, ¿sí? No importa lo que vendamos. El principal reto es ese. Primero, está la competencia, que también está tratando de ganarse a los clientes. Y segundo, están el montón de cosas que también son nuestra competencia. Si tú vendes máquinas para hacer ejercicio, Celine Dion es tu competencia, ¿sí? Si tú vendes cepillos de dientes, Ricky Martin es tu competencia. ¿Por qué? Porque se distrae por cualquier cosa, ¿sí? Hay personas que venían a la conferencia y de repente vieron ahí que estaba la película de Brad Pitt y se fueron a ver la película de Brad Pitt, ¿sí? Porque hay distracción en el mundo, ¿sí? Hay distracción en el mundo y debemos tener la atención de todos. Es por eso que otra de las mejores estrategias para hacer cierres y ventas rápidamente es mediante telemarketing. ¿Qué significa? Voy a decir una palabra que asusta a muchos. Llamadas por teléfono. Llamadas por teléfono. Nadie quisiera hacer eso, ¿no? Llamadas por teléfono. Sin embargo, te lo digo, es el principal desincentivo. Si alguien va a hacer dinero, no va a hacer dinero. Yo digo muchísimas veces, hey, pero tú no estudiaste nada en la universidad. Bueno, sí, de hecho, sí estudié, terminé la carrera de administración de empresas en un año, pero no me gustó. Y ya, no hice nada. Pero, digo, ok, hay personas que tienen 24 años y terminan la universidad. Y todavía no pueden darle la mano a alguien con firmeza y verlo a los ojos y decirle, yo quiero eso que tú tienes. Eso es llamadas por teléfono. ¿Sí? Porque nadie quiere contestarnos el teléfono y peor si no nos conoce. Ay, que ya se me perdí aquí. Hola. Nadie quiere contestarnos el teléfono y alguien que no nos conoce o que sí nos conoce, pero está ocupado, está en el baño, está hablando con otro cliente, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, es la mejor manera de hacer ventas. ¿Cuál es la estrategia? La misma de siempre, dice. ¿Cuál es la misma de siempre? Bueno, aquí utilizamos una estrategia un poquito distinta también que es formularios. Formularios. Si tú vendes algo muy especializado, puedes hacer publicidad y decirle, estás interesado, por ejemplo, ahí hay un cliente, no sé si estás ahí, Sally. Con Sally, por ejemplo, que ella vende seguros, ella está en Monterrey, vende seguros y lo que tenemos que implementar es un formulario. Es decir, ok, vendemos seguros de crédito para empresas, funciona de X, Y, Z manera, si tú estás interesado ya en este formulario y entonces le pedimos su nombre, el nombre de su empresa, cuál es la cantidad de empleados que tiene, cuánto factura anualmente y algunas otras cosas específicas para saber si el prospecto está calificado o no y entonces a los calificados los llamamos. Entonces, no nada más llamamos a personas que nos van a botar el teléfono porque si llamamos a todo el mundo, eso vamos a tener. ¿Sí? ¿Llamadas en frío o muertas? Tengo un mentor que dice que no están muertas porque él tiene 400 millones en bienes raíces, entonces a cualquiera que llame no me desenfrío nunca, ¿no? Todo el mundo lo conoce y tiene 400 millones en bienes raíces. Yo llamo en frío a todos, sí, claro, pero tú tienes 400 millones en bienes raíces, tú llamas a alguien y todos dicen, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia? Primero, publicidad en Facebook, un anuncio que atraiga solo a personas interesadas, puedes utilizar la estrategia del formulario, piensa una vez más cómo puedes usar esta estrategia para tu negocio, de eso se trata, de que tú tengas por lo menos en un papelito, uno de estos los voy a dar al rato, ¿sí? A los que quieran. Aquí atrás por lo menos anota, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana en tu negocio? Mañana que ya te despiertes, porque ya llegas tarde, ¿no? A dormir, entonces pones aquí atrás ¿qué vas a hacer en tu negocio? ¿Qué cambio? Una cosa, con una cosa que hagas, avanzas, publicidad en tu negocio. Dos, pedirlos que te manden un mensaje a WhatsApp para que tengas su contacto y puedas hablarle ahí. Otra opción es la del formulario que les digo, mándalos a una página donde hay un formulario, un video y un formulario y que te den cada uno de los elementos que necesitan para esto. Llamarles por teléfono, y entender cuáles son sus necesidades para ofrecerles los productos. Ahorita les voy a mostrar cómo hacer una llamada rápidamente sin miedo y que realmente sea valiosa para las personas. ¿Quién quiere saber eso? Yo. cómo eliminar su miedo para hacer una llamada y que realmente sea valiosa para los demás. Cuatro pasos para hacer una venta por teléfono. Es muchísimo texto, pero lo voy a leer para que no... Y me pareció demasiado importante. Por eso lo puse todo. Primero, prospección. Si te dan una base de datos de mil personas, ¿a quiénes llamas primero? A los interesados. A los interesados. No pierdas tu tiempo haciendo llamadas en frío llamando a personas que no están interesadas en tus productos. Les harás seguimiento, tratarás de convencerlos, y al final del día no van a comprar nada. Las personas en frío funcionan, pero son la peor forma hoy en día de hacer venta. Es la forma menos rentable. Llamas a mil, a dos mil, a tres mil para hacer una venta. Te desgastas la garganta, el tiempo, las llamadas, los minutos del teléfono y no te compran. Y 999 personas terminan enojadas contigo. Entonces, háblale a personas que están interesadas. Primer paso, entonces, es prospección. Por ejemplo, el formulario es un formulario de prospección. Cuando llenan ahí, tú sabes en qué país están. Si están en, ya no sé, Kuala Lumpur, en Malasia, entonces, y tú vendes productos en México, no te sirve. Si tienen 14 años, tampoco te sirve. Etcétera, ¿no? Prospección. Segundo, perfilamiento. Cuando tienes un nuevo prospecto que está interesado en tu producto, ¿qué haces? Ahí dice, ¿no? Respuesta, le preguntas qué es lo que quiere para saber lo que tienes que ofrecer. El peor error que cometen muchas personas que quieren hablar por teléfono con clientes es empezar a ofrecer sus productos y servicios de inmediato sin saber qué es lo que el cliente quiere. Tienes que preguntarle para diagnosticar cuáles son las necesidades del cliente y saber qué ofrecer. Para mí es la parte más importante de una venta, el diagnóstico. Porque mi intención es ayudar a las personas. A mí no me sirve de nada que compren un producto y yo te digo te vendo esto y tú lo compras y no te va a servir para nada. ¿Sí? Me sirve que de algo te sirva. Entonces, por eso tengo que diagnosticar en una llamada, preguntarle a la persona, cuéntame, ¿cuál es tu negocio? Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus retos? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo hacer tu negocio más rentable en mi caso? Y sabiendo eso, entonces le digo qué puedo hacer por esa persona. Si yo no puedo hacer nada por esa persona, no le ofrezco nada. No le ofrezco nada porque no le voy a ayudar en nada. Saludos a toda la gente, hasta por allá. Cuarto paso, venta. Ofrecer un producto o servicio es todo un arte en donde debes conocer las necesidades y presentarlo de la manera más jugosa y con descuentos, tiempo límite, bonos, regalos y beneficios que hagan a tu prospecto bavear de emoción. Es un arte, ¿no? Poder vender, definitivamente. Y el cuarto punto, seguimiento. 90% de las personas que van a comprar no compran durante la llamada. Anota eso. No tengo aquí ahora mismo las estadísticas de ventas, pero mientras más seguimiento hagas con esos prospectos mejor resultados vas a tener. Seguimiento no significa perseguir al cliente para preguntarle ¿cuándo harás tu depósito? Significa seguirle dando valor hasta que se dé cuenta de todo lo que se está perdiendo. Que sepa que lo que tú tienes es bueno. No es al revés. Tú no persigues a los clientes. Ellos te tienen que buscar a ti. Ellos te tienen que buscar a ti. Porque tú eres el que tiene el valor. Tú eres el que tiene el producto. Ellos tienen el dinero. Ese se consigue fácil. ¿Sí? Tú tienes el valor, la solución a su problema. Entonces es diferente, ¿no? La manera de que el vendedor es el que persigue al otro. El vendedor es el que hostiga. No. Yo tengo el valor. Tú eres el que lo quiere. ¿Sí? Más tips de venta. Qué montón de textos, pero me pareció súper importante. Esta parte es copia y pega del libro. ¿Sí? Para que vean. ¿Ya leyeron el libro? Sí, yo ya la leí. Por lo menos una parte. Díganle a la gente que ya leyeron. Mientras más calificado está el prospecto, más alta es la tasa de conversión. Asegúrate de hablar solo con personas que sí quieran comprar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando mi equipo de ventas a mí me pasa una persona, es una persona que ya sabe que está súper interesadísima en comprar un producto. Si no, no le hablo. Haz por lo menos, esto si tú tienes un equipo de ventas o eres una persona y tienes deudas y quieres salir de ellas, te voy a dar la solución ahorita. Haz por lo menos 30 llamadas de ventas diarias. Haz por lo menos 30 llamadas de ventas diarias. Si estás en un multinivel o estás en las ventas o tienes un equipo de ventas o algo tiene que ver tu negocio con ventas, que creo que sí. Tengo, yo tenía, mi equipo de ventas tenía nueve personas. Nueve personas. Llegamos a tener doce personas. Hasta que me di cuenta que de las doce habían cuatro que hacían 30, 50 llamadas por día. Y el resto hacía una a dos llamadas por día. ¿Sí? Porque se levantaba a las 10 de la mañana, iba a sacar a pasear al perro, después llevaba a los hijos al colegio, etcétera, etcétera. ¿Y ya llamaste a 50 personas hoy? No, llamé a dos porque solo, lo que pasa es que les hice una buena llamada. Buena llamada. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y me quedé con cuatro. Y vendemos más porque yo no tiro prospectos a la basura, sino que los aprovechamos todos y a todos los atendemos y a todos los servimos de la manera correcta. Muchas personas quieren hacerse millonarias y tienen un equipo de ventas con dos o tres llamadas al día. Es imposible hacer ventas con dos o tres llamadas al día. Siguiente, véndele. Esta es una estrategia. ¿Quién quiere hacer más dinero esta semana? Yo. ¿Sí? Ok, perfecto. El que no. Véndele más a tus clientes actuales. Tus clientes actuales necesitan más servicios, necesitan más de tus productos, pero no le estás ofreciendo. Piensa cómo puedes utilizar estas cosas en tu negocio porque ya vas a hacer más dinero. Véndele más a los que ya te compraron, ya confiaron en ti. Nada más gasten 500. Porque tienen 100 mil. Y no porque tú tomes esos 100 mil, sino que es 100 mil en valor, en servicios, en productos que tú le vas a entregar al cliente. Que él está dispuesto. Avísale de tus promociones del mes. Si no haces promociones de vaciar la tienda, que nosotros hacemos de vez en cuando, estás perdiendo mucho dinero. Vacía la tienda cada vez que tengas. Tengo un mentor que tiene 400. Dice que ya tienes 700 millones, no sé, 400 millones en bienes raíces. Cuando es Navidad, descuentos. Cuando es, ¿cómo se llama lo que viene ahorita? Black Friday, Black Friday. ¿Cómo le llaman aquí? El buen fin, descuentos. El día de la independencia, descuentos. ¿Sí? Descuentos, descuentos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a implementar? Descuentos. Pero todo es así. Descuentos. Crea productos premium. Otra manera de vender muchísimo más, crea productos premium. Siempre vas a tener clientes que quieran más servicios, más personalizados, más directos, más completos, pero no los estás ofreciendo. Tú dices, ok, yo ofrezo cosas de 200 dólares y ahí queda. Pero hay alguien que quiere más que eso y tú lo ofreces. Crea productos premium. De mayor nivel, pero obviamente más precio. ¿Sí? Ellos van a ser gran parte de tu rentabilidad total. Los clientes de mayor precio a veces son 50% de tu rentabilidad. Te lo hablamos ahí contigo, ¿no? Cristela. Si estás vendiendo productos de 200, cuando podrías vender productos de 1,000, de 3,000, de 5,000, de 10,000 y con un cliente, y de 15,000, y con un cliente hacer lo que haces con 500 clientes y en dedicarte a ese cliente exclusivamente. Fuente de ingresos número 12. Señores, ¿cómo ven? Ya estamos llegando a la última fuente de ingresos. ¿Qué les ha parecido eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien no ha tenido una idea que le ayude a mejorar algo? Sí. ¿Sí? Aunque sea un chiste, pues, que les haya dado risa. ¿Sí? Aunque sea un chiste, por lo menos. ¿Sí? Sí, es que si no hay interacción, si no hay diversión, un poco, uno no aprende. Yo no aprendo nada. Sí, claro. Por eso lo hago así, ¿no? ¿Ah? Por eso están las universidades. Sí, bueno, son buenas. A mí me, no me gustó, la verdad, pero, no sé. Hay gente que sí, y gana un montón. Hay un billonario que es, no recuerdo, es el billonario de la cero. No, 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 no es de la cero, es de Wall Street, Charles Schwab. que dice, mi recomendación es que vayan a la universidad, saquen dos maestrías y trabajen porque van a ganar más. En promedio, una persona que trabaja gana más que un emprendedor. ¿Sabieron ustedes eso? En promedio, una persona que tiene un empleo gana más que un emprendedor. ¿Cuál es la razón? De que 99% de los emprendedores pierden dinero, no ganan, no triunfan. 99% de los emprendedores no triunfan. 95% de los negocios pierden en 5 años. 5 años desaparecieron, no les alcanzó, no tenían suficiente capital, no sabían, no supieron vender, dejaron que se fuera el dinero una y otra vez y no le metieron trabajo, etc. Entonces la realidad es que a muchísimos les conviene más ser empleados. Si alguien duda, ¿será que soy emprendedor o soy empleado? Mejor soy empleado porque como emprendedor nadie te va a decir nunca qué hay que hacer. Nadie. Dice, hay personas que quieren ganar dinero rápido, o sea que quieren un empleo porque se meten al empleo y en 15 días ya les dan el primer cheque. En cambio, como emprendedores, quién sabe, no tienen una idea, ni su mamá los va a mantener de emprendedores. Instagram es el nuevo titán del internet para jóvenes. Más de 700 millones de personas visitan esta red social exclusivamente desde sus celulares. Esto hace que el mundo sea cada vez más complicado. Imagínense ahora, antes había unas pancartas, ¿se acuerdan? Ustedes gigantes, espectaculares de 100 por 100 metros, así en Nueva York. Después, habían televisiones así de 24 por 24. Y ahora estos aparatitos ahí chiquititos, y ahí tenemos que hacer la publicidad, y ahí tenemos que captar la atención, y ahí tenemos que hablarles en dos segundos porque es el tiempo que la gente se puede concentrar. Interesante, como dice Carlos Slim, siempre es buen momento para trabajar cuando sabemos trabajar. Siempre es buen momento para trabajar cuando sabemos trabajar. Cuando no sabemos trabajar y hacer las cosas bien, no importa que sean buenos tiempos, malos tiempos, vacas flacas, vacas gordas, sardillas voladoras, no importa nada. No vamos a poder trabajar. Es por eso importante actualizarse y aprender las cosas. Esto hace que el mundo sea cada vez más complicado para quienes no saben, y más simple y un campo de juegos para quienes sí saben. Hablemos un poquito de tips de Instagram. Se los puede decir, conozco un montón de gente, no puse ejemplos, pero conozco gente que vende joya, gente que vende, mi hermano vende productos de madera, pero de muebles de madera por ahí, factura, no sé cuánto factura, pero bastante. Y están pensando ya como tres meses y ya vive de eso. Cuando las personas vean algo que les interesa en tu perfil, tienes que tener un perfil profesional. Esto es lo que dice aquí, porque solo hay tres maneras en que se pueden comunicar contigo en WhatsApp. WhatsApp es más complicado que Facebook. En Facebook tú usas en un video, puedes poner un link, puedes poner un montón de cosas. En un live, también lo puedes hacer en Instagram, el problema es que solo puedes hacer click en el link de tu perfil, mandarte un mensaje privado o llamarte por teléfono o escribirte a WhatsApp. Esas son las únicas maneras que se pueden comunicar contigo en Instagram. Entonces vas a necesitar estar muy atento, muy atento y tener un perfil profesional. ¿Quién tiene Instagram? Ok. ¿Quién tiene un perfil profesional de Instagram? Ok. Tres personas. Entonces solo tres personas tienen el potencial de ganar dinero con su Instagram. porque con un perfil personal no se pueden contactar porque no puedes poner, creo que no puedes poner tu número de teléfono siquiera. ¿Sí? Así como lo puedes poner en un perfil empresarial, creo que se llama, no profesional, ¿no? Empresarial. Sí, entonces esa es la primera tarea, señores. Por lo menos ahí todos van a tener algo nuevo porque veo que tres personas nada más no. Cambia tu perfil personal a un perfil de empresa. Y no me refiero a que hagas otro Instagram, sino hay una parte en configuraciones donde tú lo puedes modificar. Solo con un clic. Solo con un clic. Yo empecé, Instagram no me servía para nada. Tengo como 29 mil personas en Instagram y no me servía para nada. No me generaba ni un centavo, ni un contacto, ni un prospecto, hasta que alguien me dijo, ¿por qué tienes un perfil personal? ¿No eres empresa? Yo le digo, sí, soy empresa. Entonces, haces un perfil de empresa y pusimos el teléfono y estaba mi teléfono. El primer día tuve como 50 contactos y yo le dije, quita mi teléfono, pon el teléfono del vendedor. ¿Sí? Pero, imagínate, y hoy en día es otra fuente de prospectos. Cambio, un cambio, perfil de empresa en vez de perfil personal. Es como una fanpage o un perfil normal, ¿no? Una fanpage te genera mucho dinero, un perfil normal, pues no mucho. Bueno, ¿cómo puedes vender con Instagram en vasos simples? Lo que sea, como siempre. Únicamente coloca contenido relevante y constante, ya lo sabemos, tres, cuatro, cinco veces al día, no pongas memes, chistes, tonterías, a menos que eso trate tu cuenta de Instagram. Hay gente que gana muchísimo dinero vendiendo tonterías, muchísima gente de hecho. No pongas pura publicidad, ¿sí? A nadie le gusta eso. Fotos de tu equipo de trabajo, de tu negocio, del logo que acabas de pegar ahí en la pared. No. A menos que tu canal sea tablón de anuncios. Hay canales de Instagram, no sé si los han visto, que literalmente son tablón de anuncios. Y tienen miles de seguidores y la gente está ahí a ver qué me van a vender. Si tú puedes crear eso, wow, ¿sí? Ojalá así pudiéramos todos, ¿no? Nada más a ver qué compro, ¿sí? Como lo hacen grandes empresas, ¿no? Los supermercados o el cine, a ver qué compro esta semana, ¿sí? Los lugares de ropa, ¿sí? Puedes hacer de tu cuenta un tablón de anuncios contigo. Eso funciona relativamente bien, pero necesitas tener muchos seguidores y el Instagram es complicado. Te lo digo, yo tengo 29 mil y la gente me dice, ¿qué onda, no? ¿Cómo lograste eso si no haces nada en Instagram? Pero es complicado. Ahorita les voy a decir cómo se hace. Usa los hashtags más populares y únicamente aquellos que están relacionados a tu temática. Hay una herramienta, anótala, que se llama Top Trending Hashtags, Top Trending Hashtags, donde puedes encontrar cuáles son los más utilizados hoy en día y que estén relacionados, sobre todo, que estén relacionados a tu negocio. Los hashtags es como puedes conseguir personas interesadas en tu tipo de negocio. Si pones, yo no sé, viajes a Europa y tú vendes, no sé, otra cosa, no vas a tener gente. Etiqueta personas, empresas o personalidades famosas en tu industria. Otra manera de crecer tu red de Instagram. Etiqueta personas, empresas o personalidades famosas en tu industria. Comenta e interactúa en los perfiles de las personas que están en tu industria. Eso hace que los demás vean tu perfil y te sigan porque es la única manera. Instagram es aquí. ¿Sabían ustedes que Instagram no funciona en la computadora? No, no funciona. No funciona en la computadora. ¿En qué funciona? Sí funciona, pero no igual que en la... Sí funciona, pero no igual que en el celular, ¿no? Lo has abierto y nada más puedes ver las fotos. No puedes hacer todo lo mismo que en el celular. Ah, ok. No, pues no puedes hacer lo mismo que en el celular. Entonces, por eso, es tan pequeño que la única manera de que te conozcan es que vayan a tu perfil comentando y compartiendo, interactuando con ellos. Es una forma. Contrata a alguien para que lo haga, tú no lo vas a hacer. Es una locura. Yo no lo hago ni lo haría. Pero contrata a alguien o utiliza un software que es el último que tengo aquí. es muy interesante. Esto sí funciona. Es el único software automatizado que yo utilizo de esta índole y es súper poderoso. Utiliza videos cortos en vez de solo imágenes. También funciona muy bien. Sí, videos muy cortos. Usa imágenes del producto simples con tus datos de contacto, como les digo, el producto y el teléfono, el producto y el teléfono. Esto te funciona de maravilla. Y este es el que ha hecho que mi cuenta crezca para quienes quieran saber. Usa algún software de seguimiento automatizado. Nosotros tenemos uno que consigue fans para ti y no necesitas pagar publicidad de manera automatizada. Algunos dicen, no, porque ese software lo que hace es seguir personas que no están interesadas. Es la manera más efectiva. Tenemos tres negocios diferentes, incluyendo el mío, que generan prospectos. Uno tiene como 7 mil, el otro tiene como 9 mil, el mío tiene 29 mil y generan prospectos calificados porque lo que hace este software es seguir solo a personas que realmente están en la industria mediante los hashtags. Comentar solo en perfiles de personas que realmente están interesados mediante los hashtags. Interactuar con personas que realmente están interesadas y que son de la industria, de la industria me refiero a tu temática, mediante los hashtags. ¿Sí? Usar este software sí funciona y es la mejor manera hoy en día porque no puedes pagar publicidad por fans en Instagram. En Facebook sí, en Instagram vas a gastar muchísimo dinero y no vas a obtener buenos resultados. Todo lo que te digo son experiencias, cosas que hemos hecho. Por eso es que es tan resumido, señores. Y bueno, estas son las 12 nuevas fuentes de ingresos por internet. Les pido un aplauso para todos ustedes. Para estar por aquí. ¿Cómo estamos? Líganme, señores. ¿Cómo les ha parecido? Bien. Perfecto. Perfecto. Antes de pasarles al señor Osvaldo y despedirme, tengo algo importante aquí. Sí. Les voy a obsequiar estos. ¿Cómo les parece? Sí. Y les voy a decir en un momento por qué. Y también les voy a vender algo. ¿Quién quiere que le venda algo? Yo. No todos, no todos, no todos. ¿Quién quiere que le venda algo? No, no todos, no todos. Bueno, ¿tú conoces el Mastermind aquí, me hacierto casi? Es para las personas que estén interesadas en conocer más de esto en detalle, en trabajar directamente conmigo, ¿sí? Y aprender un poquito más de estas fuentes de ingreso para quien quiera iniciar un negocio, para quien quiera que le ayudemos a desarrollar la estrategia de su negocio. 10 emprendedores trabajarán de la mano con Gabriel Blanco para quien no sepa quién es, soy yo, y su equipo para ganar dinero con 4 modelos de ingresos rentables. De los 12 que vimos, vamos a utilizar 4 modelos en este Mastermind grupal. ¿A quién le gustaría hacer uno de esos 10? Ok, por ahí tenemos algunos. Muchísimas gracias. Estos son los modelos. Ustedes ya se saben los 12 modelos, ¿cierto? ¿Quién me los puede deletrar? No, ¿verdad? yo me los sé, solo cuando los miro en la pantalla, pues son muchos. Estos modelos de ingresos, uno, marketing de afiliados. ¿Saben cuál es el marketing de afiliados, no? El de que, yo tengo un producto digital y lo promuevo y gano comisiones. Exactamente. Ese es el modelo número uno que vamos a aprender en este Mastermind. Modelo número dos, infoproductos digitales. ¿Saben cuál es el modelo de infoproductos digitales, cierto? Es crear tus propios productos, libros, audiolibros, etcétera. Aquí también en este aprendemos coaching y asesorías para las personas que están interesadas en vender su propio coaching y asesorías. De hecho, de las 10 personas que estamos trabajando en el Mastermind hoy en día, ¿tú también quieres ser coach? No. ¿Tú casi también quieres ser coach? Ok, perfecto. Entonces, 5 personas de las 10 están involucradas en el negocio de coaching. Modelo 3, trading con Forex. Esos numeritos que mostró Lisa ahí que no entiendo, pues también los vamos a aprender a utilizar y a generar ganancias con este. Y criptomonedas con bitcoins. ¿Por qué estos cuatro? Porque son los más interesantes para mucha gente que hemos identificado principalmente, ¿no? Sin embargo, dentro del Mastermind podemos platicar de todos los modelos de ingresos. Les voy a compartir ¿por qué? Porque el Mastermind, ¿quién sabe lo que es un Mastermind? ¿No saben? Ok. Es cuando nos reunimos todos y platicamos sobre un negocio y podemos todos resolver dudas sobre este negocio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Este es el Mastermind. Nos vamos a reunir durante cuatro semanas, semana uno, dos, tres, cuatro, y cada semana vamos a hablar de uno de estos temas. de dos formas distintas que ahora van a ver. Aquí pongo esto. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir por ser parte de este grupo privado? Si te digo que es cinco dólares, ¿quién estaría dispuesto? Ok, por ahí cuatro o cinco personas. ¿Cien dólares? Ya por ahí cuatro o cinco personas. ¿Quinientos dólares? Ya nadie. ¿Mil dólares? Solo yo. ¿Tres mil dólares? Solo yo. ¿Cinco mil dólares? Solo yo. Perfecto. ¿Y 15 mil dólares? Solo tú. Ok. Esa ni yo. Pero hay beneficios extras. Ok, ¿cómo funciona el Mastermind? Cuatro semanas de entrenamiento virtual para aprender a generar ingresos con estos modelos. ¿Sí? Semana uno, marketing de afiliados, nos conectamos por webinarios. Ven, ahí estamos implementando lo que aprendieron. ¿Sí? Nos conectamos por webinarios automatizados. Ustedes desde su casa, yo desde la mía, cada quien desde su casa. Todos los lunes y vemos el tema de marketing de afiliados la primera semana, el tema de infoproductos la segunda semana, el tema de trading con Forex la tercera semana y el tema de bitcoins la cuarta semana. Beneficio dos, sesiones de Mastermind grupal. Los lunes hacemos la clase, los viernes hacemos el Mastermind, nos reunimos los diez para resolver preguntas al respecto del tema. Así que la primera semana, bueno, ya hice mi fanpage pero no me salió, ¿cómo le hago? Hice una publicidad pero no me funcionó, ¿cómo le hago? Hice mi infoproducto pero ya no sé qué más hacer. Solucionamos eso de manera grupal. Los viernes y el beneficio tres una sesión personalizada para hacer tu plan de resultados en los próximos 30 días. Una sesión personalizada conmigo también es algo que van a tener de beneficio las personas que sean parte de este. ¿Qué te parece la propuesta? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Tal vez? ¿Sí? Perfecto. Súper bien. Es gratis, dice. Y además por tiempo limitado van a recibir uno de mis infoproductos. Nosotros tenemos varios cursos, uno que habla de marketing de afiliados, otro que habla de infoproductos, otro que habla de WhatsApp, otro que habla para gente de multinivel, lo vas a tener gratuitamente, valen entre 100 y 500 dólares estos programas. Y tú lo vas a tener gratis si eres parte de este Mastermind. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál creen que es el precio? ¿5 dólares? ¿100? ¿50? ¿300? ¿Cuánto es 5? ¿En dólares? ¿Por qué en dólares tienen pesos? Porque ganan en dólares. Esa es la intención. ¿Sí? El acceso a este Mastermind es un solo pago de 497 dólares y van a poder estar las cuatro semanas conmigo, aprender de los cuatro modelos de negocios, las cuatro Mastermind conmigo, recibir el infoproducto gratuito y la sesión personalizada conmigo. Pero, espera, ¿te gustaría que te regales 100 dólares? ¿A quién le gustaría que le regales 100 dólares? ¿Sí? Pero de verdad. O los que tienen mi cara. Sí, por favor. Entonces, bueno, hay este, por favor, ahora les van a repartir estos dólares. Esto, además de ser un descuento, ¿se acuerdan que les dije? Descuento. Además de ser un descuento en el programa de Mastermind por asistir a esta conferencia, también es un obsequio, ¿sí? Es un obsequio para todos ustedes por estar aquí. Vinieron a un lugar de ganar dinero, ¿se acuerdan que les dije? Cuando ustedes se enfoquen en comer, ¿en qué se enfocan? En comer. En comer. Cuando ustedes se enfoquen en dormir, ¿en qué se enfocan? En dormir. Cuando se enfocan en hacer negocios, ¿en qué se enfocan? En hacer dinero. En hacer dinero. ¿En qué? En el negocio. Ah, ok. En hacer dinero. Sí, para eso decir en un negocio, una maquinaria de servir personas y recibir dinero acá. Entonces, ¿por qué tengo estos? Yo los imprimí, sí, para darles un descuento a todas las personas que están en vivo y a las personas que están en el Facebook Live también, por si estás en Perú, en Panamá, en Venezuela, en Singapur, etcétera, para hacerles un descuento pero también para recordarles algo. Esto es un recordatorio, primero que nada, del Club de la Mente episodio 400. ¿Sí? Es un recordatorio del Club de la Mente episodio 400. Yo le llamo, estamos haciendo leyenda, ustedes son parte de la leyenda. Si esto en algún momento que yo hice, el reto de leer mil libros en mil días, llega a ser algo importante en la historia, en los recuerdos, en las noticias, en la humanidad, lo que sea, esa fue mi intención cuando yo comencé el Club de la Mente. Si esto llega a ser importante de cualquier manera, tú vas a ser parte de esto, tú vas a haber sido parte de esto, así que primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, porque ustedes están siendo parte del sueño mío, pero como todos los sueños de las grandes personas en la historia, empezaron con uno y luego fueron dos y luego fueron tres y luego fueron diez y luego fueron diez mil. Eso es lo primero, un agradecimiento para cada uno de ustedes por ser parte de la historia del Club de la Mente. Si haga esto algo grandioso o no, ustedes son parte de mi vida gracias a asistir a esto. Lo siguiente, un recordatorio para ustedes, el Club de la Mente es disciplina, el Club de la Mente es sí o sí lo voy a hacer, aunque esté enfermo, yo hice como seis transmisiones de enfermo, no de muerte, pero muy enfermo, muy enfermo. Tenía 38, Ana Luisa es testigo, 38 y 39 grados de fiebre durante dos días enteros sin parar y me levantaba en la noche y ya no sé ni cómo hacía y leía el libro y transmitía todos los días y con todas las ganas que era posible, con todo el ímpetu que era posible, porque así deben vivir su vida, señores, no como zombies que ojalá que me caiga la suerte, que me ganen la lotería, ni nada de eso, nosotros somos los responsables de eso y eso es el recordatorio que van a tener ustedes, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo los hace conseguir resultados extraordinarios, así que muchísimas gracias, señores, ¿cuál es el descuento? tienen descuento por hoy 397 en vez de 497 dólares para registrarse a el Masterman solo hoy hasta la media noche, ¿están listos para salir y triunfar, señores y señores? ¿sí o no? bueno, como les dije una vez más, esta es la disciplina, este es el reto más extraordinario de todos por leer mil libros en mil días el Club de la Mente, si ustedes se quieren registrar al Masterman les pido que allá con la guapa Edekam que está allá atrás, Ana Luisa Zavala, puedan platicar para registrarse con descuento de 100 dólares, muchísimas gracias, señores, por ser parte de mi vida, como ven soy un poco loco, eso sí, por las noches nada más, pero muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte de la vida mía, mi intención es esta, que sea leyenda, que así vivan su vida, no como normales, como extraordinarios, hay personas que son serias y dicen, no, lo que pasa es que yo así soy serio, pero yo quiero tener éxito, yo quiero tener éxito, pero sí soy serio, no podemos, si no actuamos de manera increíble, nunca en la vida vamos a ser increíbles, resultados increíbles requieren acciones increíbles, ¿por qué tu vida es normal hoy en día? Porque estás tomando acciones normales, empieza a tomar acciones increíbles y vas a empezar a cambiar tu vida, un abrazo para todos señores y señores, muchísimas gracias, 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 gracias.